La cantante no tuvo problema en compartir el oso que hizo en una presentación que tuvo en Medellín, mientras cantaba uno de sus éxitos del momento. Marbel compartió la historia de su caída en el escenario durante una presentación en Medellín, pero aún no se conocían las imágenes de la caída. Una de sus fans, que asistió al concierto, alcanzó a grabar el accidente del artista, que en ese momento estaba interpretando Adicta al Dolor, el éxito con el que tuvo un regreso triunfal a la música. La artista prometió que si le llegaba el video de su accidente, lo iba a mostrar y así fue. En la grabación, compartida a través de sus historias de Instagram, se muestra que Marbel estaba dejando que su público cantara y cuando iba a retomar la canción, dio un pasón falso que la mandó al suelo. Los fanáticos se asustaron, ya que se escucha que reaccionaron con un grito pensando que podría ser grave, pero por fortuna no pasó a mayores. Personas de logística se acercaron a ayudar a la cantante que siguió el show, aunque se tomó un tiempo para levantarse.